... Gente de Orbita Rock, Rock al Parque 2015, seguimos con esta escena local y esta escena nacional que se ha presentado en el Parque Simón Bolívar, estoy con la gente de Entropía que estuvo abriendo el tercer escenario, el escenario Beko en este último día Muchachos, lo primero, sus impresiones de esta presentación en Rock al Parque 2015 No, estuvo excelente, obviamente no nos esperábamos el clima, el clima nos ayudó un montón salimos, ya vi un montón de gente, vimos un montón de gente cantando nuestras canciones lo cual nos pareció una cosa loca y no, pues dichosos, todo salió super bien Vienen, me acaban de entregar esto que es Entropía 10 años, quiero que me comenten un poco de este CD que tengo en mis manos, por favor Bueno, el disco en general es una recopilación de los 10 años, básicamente las canciones que están en ese disco es el set list de lo que tocamos hoy en Rock al Parque, celebrando los 10 años de la banda como tal Básicamente es eso, mostrando la evolución del sonido, de Entropía en estos años de trayectoria Todos, digamos, Rock al Parque ha tenido su crecimiento y ustedes presentando este CD ya son 10 años de trayectoria, acabas de hablar de una evolución ¿Cuál es el factor más importante que podemos decir que existe en esta evolución de Entropía después de 10 años de carrera musical? Yo creo que el factor más importante es cómo hemos crecido como personas y como músicos Eso ha sido lo más clave desde estos 10 años de darle y darle y darle sin parar tratar de darnos a conocer, que la gente sepa quiénes somos, participar en cuantas cuestiones se nos atraviese y ya pues mirando atrás, desde hoy mirando hacia atrás de todo lo que hemos hecho se siente muy bien porque de verdad hemos subido mucho el nivel hemos, o sea, como banda hemos subido muchísimo musicalmente y como personas nos hemos aprendido a ser muy buenos amigos y a ser muy buenas personas a los que somos colombianos, entonces ha sido muy bien ese proceso de ver que la evolución sí nos ha funcionado y nos llevó hacia bien Bueno, quiero tomar un poco el eslogan del festival este año que es Cultura y Paz ¿Ustedes qué le pueden decir a la gente que va a ver esa entrevista que Entropía, de qué manera Entropía genera Cultura y Paz a través de sus shows, sus letras, su música ¿Cuál es el factor de Cultura y Paz de la música de Entropía? Bueno, el factor de Cultura y de Paz que nosotros manejamos es a través de nuestras letras tratar de hacer entender al público que ellos son personas que pueden pensar por sí mismas, que no tienen que tener ninguna persona que los dirija ni nada, sino que cada uno puede armarse sus propias conclusiones y darse cuenta que Cultura y Paz es lo que necesitamos nosotros en este momento en este país estamos unidos en una cantidad de violencia horrible se está viendo hasta en las calles entonces nosotros queremos es más bien que cada uno que haga una introspección hacia sí mismo para que se dé cuenta que no es necesario seguir por ese camino de violencia sino que es más bien necesario echar un poquito de cabeza a uno que no puede ser mejor y aportar un planito adelante a la sociedad para que las cosas mejoren para nosotros como Cultura y para nuestro país Bueno, comentemos a la gente dónde pueden encontrar este compilado de 10 años cómo lo pueden adquirir, dónde tienen que escribirles o en qué punto de venta pueden encontrar este CD Bueno, este disco es ultra hiper mega limitado entonces solamente lo pueden conseguir aquí en Rock al Parque la Carpa Distrito Rock en el stand de Ira y posteriormente a Rock al Parque posteriormente a Rock al Parque lo pueden encontrar es por tiendas virtuales entonces pueden encontrar Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, Xbox Music todas las tiendas online que existen hoy en día ahí está el último disco y si quieren escuchar más de la música de Entropía como los discos anteriores en SoundCloud, Entropía Colombia Bueno muchachos, agradeciendo este espacio déjenle un saludo a la gente de Orbita Rock y que sigamos celebrando estos 10 años de Entropía Hey gente de Orbita Rock están totalmente invitados a este último día de Rock al Parque está absolutamente bueno el clima está perfecto y no sabemos por qué no han venido entonces acá los esperamos un saludo a latención y no digamos la singing y sí y la la ella y la .